¡Suscríbete al canal! Te vas sintiendo cuando subes que te dan desacarrillados Sabes que lo vas a tener tu lado Pues las manos maravilladas Parecen más sencillas Dejar que nosotros nos separa y te reflejadas Pues cuando nos necesitas De las manos y los valores Son tanto dos dedos Dimas y cosquillas Que sigo dos veces un juego Que si no tengo costillas Si tengo respuesta Cualquiera encuesta Pues yo sigo mirando Y también sigo arrasando ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡J cane! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡J cane! Parece que somos Miss Popular Es cuestión No zrob gjort Restrosanos de alegría Acabamos por la vida Sabosingue una balanza Para el alma de solos ya también Buscamos a todos los que conmigo Nosotros estamos a sus creencias y evadimos a los solos Que se suave o mantece Que se rique o se acerque Que se esconde el cartel Que se esconde el libro Y a la cuchilla es tuve en ella Están sentando el dinero Detendemos, concentrarnos en lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes y fuertes y también inteligentes En la vida y concentrarnos lo que en día Vamos a estar en todo Vamos a estar en todo Atrasando buena vida Cosechando la alegría No hay un tráfalo de mi vida Arrasando buena vida Cosechando la alegría No hay un tráfalo de mi vida No hay un tráfalo de mi vida Arrasando buena vida Arrasando buena vida Arrasando buena vida Mirándose atrás aprende leca Donde personas que han dejado No me voy a ir alzando Enseñita mi chinerud y la malincha No son de casi no teca Si también no se apoteca El polio a un conocido como es la entrega Que la���arga no le importa el amor, la entrega La garantía de un drama de jerez Aún te pasan muchos niños y hablarán de su texas Le diría a la princesa de corazón Desde una Eva que peca la y los calabosos Se ha hecho la sienta el quinto Como el exército de que te las deje La historia bailando pa' que explique nada cuando Arrasando 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 Con la vida cosechando la herida No hay un tablo que mi vida No hay un tablo que mi vida Arrasando Con la vida Arrasando No hay orgullo que cura No hay un tablo que mi vida 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 ¡Suscríbete al canal!